Desesperaría Simplemente creo que moriría Todo acabaría Si no fuera por la certeza que duerme en mi alma Que tú eres mi esperanza Eso me basta Y ese consuelo Todo lo calma Tú eres quien guía Mi melodía Feliz contemplo Estás en mi barra Y si me pidieras Algo por difícil Que parecía Mi melodía Feliz contemplo Estás en mi barra Tú eres la razón De mi existencia Te consuelo Te consuelo Todo lo calma Todo lo calma Tú eres quien guía Mi melodía Feliz contemplo Feliz contemplo Estás en mi barra 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 Te animación Eres contigo Un checko Exacto Si no es 해도